Los magistrados de la Sala Constitucional le ordenaron al Gobierno de la República elaborar dentro de tres meses un plan de contención para la minería ilegal en la zona de Crucitas, en Cutres de San Carlos. El objetivo es frenar y recuperar las áreas naturales que han sido dañadas por los llamados coligalleros. Es por ello que la diputada sancarleña María José Corrales presionó a las autoridades de gobierno a que cumplan al pie de la letra el fallo de la Sala Constitucional para que se presente un plan remedial del tema Crucitas de Cutres. Recordó que desde hace tres años ella presentó una iniciativa de ley para que el Gobierno de la República implemente acciones para frenar el desastre ambiental, como también económico, social, de salud y de seguridad, pero no ha recibido respuesta. Si el Poder Ejecutivo hubiera actuado con diligencia y prontitud, no estaríamos en esta situación donde se ha comprobado el derrame de mercurio en afluentes, la tala indiscriminada, la excavación de túneles y el saqueo y comercialización ilegal del oro de Crucitas. Pero esa pasividad, cómplice del gobierno de Carlos Alvarado, ha llegado al punto de no querer involucrarse con el proyecto de ley 21.584 que presenté para regular la actividad minera ilegal, propuesta que se ha venido construyendo por medio de mesas de trabajo interinstitucionales que hemos realizado en la Asamblea Legislativa. Ahora sí, ante este fallo, tendrá el gobierno que rendir cuentas y dejar de ver este tema con la indiferencia que lo ha manejado durante toda esta administración. Corrales enfatizó que con el fallo los magistrados reconocen el daño ambiental, pero sobre todo la responsabilidad que tiene el gobierno en no poner mano dura a la explotación ilegal de oro en Crucitas de Cutres, en San Carlos.